¡Dios mío! Hola, puñetere, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Eh, ¿cuál es tu nombre? Goku. Pero, quiero saber tu nombre verdadero. Eh, Goku. Mi nombre es Goku. Pero me dicen Kakarot. Bien, maestro. ¿Eres Rochi? ¿Te crees tú que eres Rochi de Dragon Ball Z? No me creo, yo soy también. Incluso, yo le enseñé varios trucos a él. Así es. El game, game, ja. Todo hecho yo le enseñé. Él es mi maestro, el maestro Rochi. Y yo soy Goku. Puñetere. Divina. Bienvenida a Puñetere. ¡Bulma! ¿Conoces a estos tipos? ¿Por qué le dices Bulma, iluso? Pero, es que ella es Bulma, señorita Puñetere. Lo que pasa es que la atmósfera de este planeta, tal vez a ella, ha hecho que en su mente le varíe. Pero tú eres Bulma, ¿qué sucede? Recapacita, Bulma. Recapacita. Recapacita tú, hazme el favor. ¿Qué te apuntes sientes? Dicen mis apuntes que estás harta. Dicen tus propias palabras textuales que me ha escrito la producción. Que estás harta de este marihuanero, ¿es verdad? Señorita Puñetere, ¿puede creerlo que la otra vez estaba asomada en mi ventana, en la noche, y esté como tarado, corriendo afuera de mi casa, desnudo, de pelota? A ver, Goku, ¿por qué corres desnudo? Señorita Puñetere, hay algo que no depende de mí, señorita. Sí, de chiquitito ya te ha hecho, hasta ver chiquito. Es verdad. Chuchito. ¿Qué sucede? De que cuando hay luna llena, yo me convierto en un mono gigante, señorita Puñetere. Ya lo que termina es la transformación. Yo quedo desnudo. Discúlpeme, no es cosa mía, no es problema mía, señorita Puñetere. No depende de mí. No depende. A ver, vamos a ver. ¿Y también tienes malas experiencias con este tipo? Ay, no, 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 no. ¿Qué decir, señorita Puñetere? Este hombre, creo que me está haciendo hasta huecos en mi pared. ¿De verdad? Este, Rochi. Este, este es morboso. Morboso, morboso que eres. ¿Por qué? ¿Por qué es morboso? No, no, es que no lo puedo. Dicen mis apuntes que a veces cuando te estás duchando, miras hacia la ventana y estás asomado. Sí, todos los días me saben chetear ahí, no puedo bañarme tranquila. ¿Qué haces eso, Rochi? Espera. Y he hecho que no te he contado que te chaleó otro lunar acá, trachito. Por favor, por favor. ¿Qué te pasa, iluso? Respétale, ella es una dama. No, no puedo andar en short que seguida andan a esos viejos morbosos, ahí andan mirando. ¿Eres un morboso? Sí, morboso. Esta tarde, los morbosos. Por favor, por favor. Tú también estás buenota. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué dijo este? Está buenota, digo. ¿Sabes qué? Vivo un morboso, conchito. ¡Ya, ya, ya! Por favor, por favor. Por favor, a ver, ya. Me van dejando la golpeadera y la violencia. Este programa no se ha diseñado para eso. Además, tengo un pedido especial de que Puñetere debe comportarse porque si no, el Papa Francisco no viene al país. Francisco Bergoglio me ha llamado y me ha dicho, Puñetere, no quiero que los ilusos generen violencia si no, no voy al Ecuador. Es por eso que les quiero pedir a todos ustedes que hoy nos comportemos para que llegue toda la energía de Puñetere a la Capilla Sixtina y al Papa Francisco, que en este momento tenemos siete horas de diferencia con Europa y él está acostado. Le llegue ese mensaje de Puñetere y de su público, ese mensaje de amor y paz. Para que la paz esté con nosotros. Vamos a proceder a darnos la paz fraternalmente, por favor. La paz divina. La paz. Iluso. La paz. Qué divino, Lisura, la paz. La paz. La paz. La paz. La paz, Rochi. Qué divino estos personajes. Me encantan. La paz. Bien, la paz. Se acabó la paz. Ya, ya, listo, ya, ya. Se acabó la paz. La paz se acabó. Estoy diciénd... La paz se acabó. Maldita sea que se acabó la paz. Estoy diciendo conchas de su madre. Ya, ya, para ya. Pero creo que la paz se acaba. La paz se acabó. Hoy se acabó. Ya. Ya. Algo de pego. Sí. Ya. En alta sinvergüenza. Se fue. Cuando la paz se acaba es porque se acaba. Ya. Ya. Goku. Diga. Este caso me tiene totalmente consternada. Tenemos que llegar de alguna forma a encontrar una solución a este problema porque ustedes tienen que reaccionar. Ustedes no son los personajes de la serie. Esta es una serie animada y tú eres un ser humano. Vamos a llamar aquí a nuestro panel a otra persona que también cree que es un personaje de Dragon Ball Z. Vamos a recibir a la ilusa que se hace llamar Androide18. Adelante. Por favor, permiso. Me llamaron. Un momento. Por favor. Por favor. Un momento. Eh, tú no tienes las características de la panelista. ¿Quién eres tú? A ver, señorita Puñetere. Aquí llamaron a una punta de la 18 y yo he venido. ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Qué han hecho nuestros productores? No, mi vida. Llamamos a Androide18. Ay, señorita Puñetere. Pero ¿sabe qué? Déjame hacer una cuña. ¿Una cuña? Sí, señorita Puñetere. Estamos de promoción. Por el día del padre pueden ir el padre con el hijo de 15 años y le quitamos la virginidad grata. Por favor, mi vida, retírate, retírate, Puñetere, no es para eso. Por favor. Sácalas, sácalas. Es que no se raro, calabra. Por favor. No me dejen entrar esta vieja loca de crepita destruida aquí al programa. Aprovechar el combo, señorita Puñetere. Goku es como mi hijo. Vamos, aprovechamos. Por favor. Puñetere.